Buenos días, ¿cómo estáis? Pues yo aquí con las vestiduras para el Civex Mios de David. Todo solo lo hemos hecho en pique blanco y azul, combinando el bichí pequeñito, que sabéis que también este lo tengo en grande, y las floretitas de Liberty, que mirad que ideales. Bueno, os voy a enseñar todo el conjunto. La bolsa mediana, le he puesto las asas y la bandolera en pique azul, y las solapas en las flores de Liberty. Y mirad cómo queda de buenísimo, ¿veis? De los bolsillos. También lleva bolsillos interiores, ¿vale? El cambiador de paseo con tejido repelente pipi bandichi. Su nefeser plastificado con asa, así tipo bolsito, mezclando las dos telas, mirad que monada. Su maleta cremalleras, que es una gozada, ya sabéis que no pesa nada, os la hago en todas las telas. Y va súper reforzada por dentro, con bolsillos elásticos.